Recorrido el mundo entero, solos tú y yo Esta es la fiesta de los cumpleaños, yo la celebro todo Para mí es un orgullo de tu mano caminar para la pa... Y F Forever, vamos a estar together Siento que eres lo primero, quiero darte el mundo Me encargaré de superarte, ya no me interesan tantos como tú Ahora llega el momento de juntos poder estar Que la vida tiene colores diferentes, verás Que hace unos años empezamos a soñar Que ha pasado el tiempo y que seguimos construyendo Pero qué rico se siente, ser una pareja diferente Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Voy en camino Tengo que aceptar que Me dolió pero ya La solución no será Tenerte o olvidarte con todo y penas Dolores de cabeza Yo sé que era el fin del mundo, que sea contigo Bailando en lo oscuro Ya no se me interesa Le pago todas las cuentas Todas quieren ganarse el... Y nadie se escapa de mi lanzapapas Yo soy un héroe sin capas Tero de luz porque eres un noob Cuando le pedí una oportunidad Y en la cara me decían que no Mira cómo cambió el tiempo